en este vídeo vamos a comparar la nueva línea de school candy este es el once esto lo venden walmart cuando dice xd es que es de warm up la el once xd versus pues la ya archi famosa go 3d jbl vamos a primero hablar del precio tenemos que ver que hay una diferencia de precio esto está como en la página de internet de jbl está en 49 99 vela y ésta tiene un precio de 29.99 estamos hablando de 50 dólares y 30 dólares jv él también tiene la clip pero es cool candy también sacó una pues para cada modelo de jv él pero vamos a hablar ahora de ésta es de primera instancia cuál es la mejor si vamos a resumir cuenta obviamente la jv el go 3 supera en casi todos los los segmentos a la school candy y digo casi todos porque vamos a ver que la jay la school candy tiene un poquito más de autonomía que la jv él pero mira de la construcción de la jv él la jv él tiene una construcción super premium y la school candy pues esto es más plástico y pues en el sonido aunque se escuchan tienen un volumen bien similar el sonido de jbl pues está más pulido y se escucha un poco mejor por eso tendrías que tenerla las dos al lado pues para tú notar esa diferencia pero la realidad del caso es que el volumen que esto tiene que dar es ves para llevártelo para la ducha para llevártelo por el portátil así que eso no vas a encontrar una una diferencia así entiende de que sea algo de que sea trascendental entre esta y esta ahora vamos a ver los botones que tenemos aquí tenemos los mismos botones verdad de subir de bajar el volumen y el de play y pausa ninguna de las dos es pues para contestar las llamadas aunque las cool candy aquí en mí en mi ford 4 pues me sale de que admite llamadas pero he tratado de hacer llamadas y no puedo no lo encuentro si tiene el micrófono así que hasta donde yo sé no se pueden contestar ninguna de las llamadas ahora en esta mira vamos a aprenderlo aquí un momento en este tenemos que aprenderlo aquí la jv él tiene su propio botoncito aquí de aprenderlo y para enlazar el bluetooth entonces en las cool candy lo que tenemos que hacer es pues para poder enlazar otra vez nuevamente es darle cuatro veces al botón del medio pero vamos entonces a chequear aquí vamos a ir a la música verdad y vamos a probarlo aquí está la JBL esto es un problema también que el bajo se mueve hace que la bocina se mueva y ahora vamos a cambiar a la cool candy en esta escuchan más los bajos y en esta se escuchan más los agudos pero en esta tú la puedes poner así y la puedes poner así porque si la pones así normalmente pues el bajo sigue moviéndose la bocina pero ésta se puede poner así y se puede poner así en diferencia de esta que solamente se puede poner de esta forma mérate aquí está el radiador pasivo es plástico ves que es un plástico que se puede guayar más fácilmente en las cool candy ni en la jv él te dice ahora mismo tiene que saber en las instrucciones para ver los colores de esta lucecita que es lo que te va a decir en cuanto está la batería pero en las cool candy también tú puedes hacer de que si tú hundes estos dos botones a la misma vez pero lo que hace vamos a hundir los dos botones 100% batería 100% si hundes el de subir y bajar el volumen y lo dejas hundido por dos segundos te va a decir el por ciento de la batería así que ya tú sabes vamos a poner otra canción aquí ahora está está escucha los agudos ahora vamos para jv el go 3 eso hay que estar pendiente porque la puedes poner en una mesa y se vaya por ahí para abajo ahora vamos a escuchar las cortando y una de las cosas que te dije es que ves que aquí en la jv él no me da el por ciento de batería pero en las canciones y me lo dice en él esto es andro y me lo dice aquí las dos utilizan y usb tipo se expuesto no necesitan estar cambiado es que aquí está la lucecita verde porque aquí me está diciendo pero eso son cosas que tienen que leer las instrucciones pues para saber esa combinación de de luces pues para saber cuánto está el por ciento obviamente no es mejor que la jv el go 3 pero es una muy buena opción a tener en cuenta por el precio que da esta school cambio